Hola chicas y chicos, bienvenido un día más, un domingo más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos pinchando por primera vez en uno de mis vídeos. Y para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos. En el vídeo de hoy, sé que os había dicho que os iba a traer un vídeo de primar, pero vais a tener que esperar un poquito. La semana que viene habrá vídeo extra, no sé si lo subiré martes, jueves y domingo, porque ya nos metemos de lleno con el tema Navidad, aunque en el vídeo de hoy también os traigo tema navideño. Y os voy a decir por fin de qué color voy a estar decorando este año, esta Navidad, que tengo mucha ilusión y muchas ganas de empezar ya esta temporada, pues 2023. La Navidad 2023, vais a saber de qué color voy a estar decorando. Pero bueno, eso será dentro de un ratito. El vídeo de hoy os tenía que traer que me ha llegado cajota de Shein, un haul de Shein, que entre otras cosas vienen cositas de Navidad. Y como tenía que enseñarosla y contaroslo, digo, le hago este vídeo el domingo y ya la semana que viene nos vamos de tienda, pues vemos todo lo que hay, las tendencias y todo, pero en este vídeo os voy a desvelar de qué color vamos a estar decorando este año. Así que si no te quieres perder este super haul de Shein, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno, chicos, hice un pedido porque esta es la campaña de Shein, ya tenemos a la vuelta de la esquina, el 11 del 11, un año más, sí, el 11 del 11, y tienen super oferta en la página de Shein. Me han dado esta vez código de descuento, este vídeo en colaboración con ellos, está patrocinado por Shein, y me han dado un código de descuento exclusivo para esta campaña, que es BFP1392, todo en mayúsculas y junto. Código y letra. Para que esté activo justo para esta campaña, yo haga el 15% de descuento en todo lo que queráis, en toda la web, no solo en lo que os voy a enseñar, sino en toda la web. Yo he cogido cosas navideñas, cosas para la casa, y cosas pues que os voy a desvelar ya de qué colos vamos a decorar este año en Villabombo. Sí, no os voy a hacer más esperar, y lo vamos a decir ya, y bueno, 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 el año pasado, ¿el año pasado? Sí, el año pasado decoramos de rojo y rosa. El año anterior fue de rojo, tradicional, 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 rojo, verde, tradicional, que me encantó esa decoración, me pareció preciosísima. El año anterior creo que no decoramos porque estábamos en el piso de alquiler, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, estábamos de plena mudanza, sí, hace tres navidades. Esta creo que va a ser, sí, esta es la tercera navidad que vamos a pasar en esta casa. Y año atrás, que también lo tengo grabado en el canal, creo que una navidad, de las pocas que están grabadas, desde que empecé en YouTube, que tampoco llevo tanto, llevo cinco años o paséis, pues decoraron tonos morados, tonos rosas, morados, granates, y también quedó esa navidad preciosa. Pues este año, este año, bueno, con lo que vayáis viendo, os voy a decir, os voy a desvelar cómo vamos a decorar, y lo vais a ver, pues como, con lo que va a salir aquí, lo que os voy a enseñar. Pedidito de Shane. He pedido cosas, yo os digo, para el hogar de decoración, y hay cosas muy delicaditas y muy tal, ¿vale? Y tengo que deciros que me podría haber ahorrado también mucho dinero, y que vosotras también podéis ahorrar bastante dinero, haciendo vuestras compras online navideñas, ya sea en cualquier página web o en Shane, con la aplicación o plataforma de Letyshop. Y bueno, para los que no lo sepáis todavía, Letyshop es una plataforma que te devuelve dinero por hacer tus compras, te devuelve cashback. ¿Cashback qué es? Pues dinerito del que tú estás invirtiendo, de las cosas que estáis viendo aquí, que tú te gastas tu dinero, vamos a poner que te gastas 40 euros en Shane, pues te pueden devolver 5 euros de esa compra, contante y sonante, te lo ingresan en tu cuenta, te lo puedes llevar a tu cuenta bancaria, o por Paypal, o como a ti te parezca mejor. Pero esto es real como la vida misma, y diréis tú por qué, cómo funciona. Pues hay un enlace que yo te voy a dejar en la cajita de información, que tú lo instalas o en tu móvil o en tu ordenador, yo ya lo tengo instalado, ya os digo, desde hace varios años, y de las compras que tú hagas normal, están afiliados a más de 2.400 tiendas, puedes vuelos de, o sea, hoteles, vuelos de avión, tiendas de ropa, entre ellas Shane, pues todo lo que tú compres y gastes a través de online, pues se te va acumulando un tanto por ciento de dinero, y te lo devuelven en tu cartera, que te lo lleva a tu banco, te lo lleva a tu Paypal, o lo donas, que también lo puedes donar, y bueno, un tanto por ciento de dinero que ahorras en tus compras. La aplicación de Letizio, muchas veces, yo qué sé, pongo, funda de cojines de Navidad, y te da las mejores ofertas, o sea, te dicen, estas tiendas están más baratas que en esta, es como si tuvieras un asistente de compra, intentando que te ahorres los dineros, pues esto es lo que hace esta plataforma, y además, en el sitio donde lo compres, que te dice el sitio que está más barato, pues donde lo compres, te devuelven ese porcentaje de Canva. Os voy a enseñar un poquito mi perfil, ¡Gracias! Y bueno chicas, ya habéis visto que es súper fácil instalar Letyshop, que tú estás en la tienda que estés, te aparece arriba el simbolito, le pinchas y aparece en verde, cashback activado, haces tu compra normal y corriente en tu tienda normal y corriente y luego te aparece en tu cuenta de Letyshop, que pues 4€ acumulados, 5€, 28€ y va sumando, va sumando, va sumando y oye al final te encuentras en 1€ al final de mes que está muy bien. Y bueno ya sin más dilación os voy a dejar el link de Letyshop en la cajita de información por si queréis descargar también vosotros la aplicación, la plataforma y que ahorréis 1€. Nos metemos de lleno con el haul de Shein. Ya os he dicho que tengo código de descuento exclusivo para esta campaña y que he pedido cositas de hogar. Lo primero que os enseño es este mantel, pero yo aquí lo llamo más bien a los manteles de plástico, les llamo ule, no sé cómo lo llamaréis en vuestra ciudad. Esto es muy económico, estaréis viendo todo el rato por pantalla el precio de las cosas. Pero esto por qué lo quise yo, había varias medidas, yo he cogido la de 1,50 por 2,20. Yo lo quiero para la mesa de la cocina. ¡Uy! Si puedo sacarlo. ¿Y por qué lo quiero? Mira es un mantel transparente, normal y corriente, aparte de que para Navidad tú le pones esto debajo del mantel de tela y te protege la mesa de madera, a las que tengáis mesas de madera, que yo por ejemplo la de mis salones de madera, pues es un mantel transparente, pero lleva todo el filo de encaje. Yo para que lo quiero, tengo pensado, pues para poner mi mantel de tela bonito en la mesa de la cocina, que se vea el mantel de tela bonita, pero estaba harta de comida que ponía, cuando mis niñas chicas la manchaban y estas todos los días lavando manteles de tela. Entonces, primero pongo mi mantel de tela y encima le pongo este de plástico. Se ve el mantel bonito, pero esto lo protege, esto lo limpias con un paño húmedo y aquí no ha pasado nada, no te enfadas con las niñas, las niñas no se enfadan contigo. Y bueno, pues me parece maravilloso y súper útil, yo que estoy todo el día en la cocina, que es donde comemos, donde cenamos y donde hacemos mayor parte del día a vida, pues que no se te ensucien tanto los manteles de tela. Espero que de buen resultado y para el precio que tenía, pues he querido probarlo. Y ahora me voy a meter ya de lleno con la Navidad. No voy a esperar más, no voy a ser mala y os voy a decir ya los colores. Bueno, este año quiero tranquilidad. Estoy en una época de mi vida que estoy muy tranquila, muy relajada, no me quiero estresar, no quiero vivir agobiada. El año pasado como que peté de BDI con el corre y corre. Creo que también se reflejaba en los vlogs. Ansiedad, siempre como que sentía que no llegaba a todo. Me sentía que no lo hacía 100% en el trabajo, pero tampoco lo hacía 100%. Con mi familia. En fin. Ese... No sé si a vosotras pasará de que quieres ser la super mami. Llegar a todo. Ser productiva. Ser la mejor en el trabajo, pero también ser la mejor con tus niñas. Y eso. Y mi propósito de este año, a partir de septiembre, que para mí es cuando comienza el año, por así decirlo, ha sido tomármelo todo con más tranquilidad. Si no puedo llegar a todo, no pasa nada. Lo que no se haga hoy, pues se hará mañana. Y quiero tranquilidad, paz, disfrutar de las pequeñas cosas, disfrutar sobre todo de mis niñas, que están muy pequeñas, y luego este tiempo no va a volver. Y el consejo que os doy a todas, que paréis, que reflexionéis, y que si no se llega a todo, que no pasa nada. Que no somos súper heroínas y súper poderosas, y tenemos que ser perfectas en la casa, en la comida, súper healthy, tener el cuerpo perfecto y ir todos los días al gimnasio, estar con las niñas, pero también ser productivas y trabajadoras, vamos a relajarnos, que queremos aquí ser super woman. Los papás se van a trabajar y están horas fuera y no pueden estar con los niños y no pasa nada, y nosotras queremos hacerlo todo. Estar pendiente de todo y a todo no se puede, porque al final nos estresamos y se nos cae el pelo. Y esto no puede ser. Así que yo esta Navidad quería transmitir pues como me siento yo, que es tranquilidad, con paz, con armonía y serenidad, y sin complicaciones, y sin paz y amor. Paz y amor, que es el momento en el que me encuentro. Así que mis colores de este año son tonos neutros, blancos y dorados. Ese va a ser mi color de este año. Y con estas fundas de cojín que son para esta Navidad, pues vais a ver los colores. Os voy a poner una foto de inspiración de cómo quiero que sea mi Navidad. Y toda la parte de arriba va ahí en estos colores. Me encontré estas fundas de cojín que me parecieron muy monas para la Navidad. Ahí están muy arrugaditas y con el foco de luz tan brillante se ve como... brilla demasiado. No se aprecian bien. Pero bueno, os estaré poniendo la página, la foto de la web. Habían otras que eran en blanco, al contrario, blancos con los filitos estos, lo que está en blanco en dorado y lo que está dorado en blanco. Pero esas ya se agotaron. Este va a ser el tema este año de la Navidad. Me encanta. Estoy súper emocionada y súper contenta. Quiero que sea todo neutro, todo... Pero bueno, como también tenemos el salón de abajo, en el salón de abajo, que ahora veréis otras cositas que van a salir ahora de Navidad, ahí sí quiero que sea la Navidad tradicional de colores, de rojo, naranja, no sé, rojo, verde, blanco, que a mi niña la disfruten y que sea Navidad, Navidad tradicional de colores. Pero toda la parte de arriba, pues que tenga esa elegancia, esa serenidad, esa pureza, ese blanco. Nunca, 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 nunca en la historia, desde que yo decoro en mi propia casa de Navidad, nunca he decorado en tonos blancos y dorados y todos tonos neutros. Nunca, nunca. Siempre me gustan colores fuertes. Pues este año, como que relajación. Me lo pedí al cuerpo. Pues he pedido dos fundas de cojín, de 45 por 45. Para el sofá nuevo, que todavía creo que no lo habéis visto, o sí, no lo sé, si el otro vídeo saldrá antes que este o este antes que el otro. Pero bueno, en el sofá nuevo, creo que van a quedar muy bonitas con el árbol de Navidad, con todo en estos tonos. Me parece preciosísima. Estaréis viendo todo el rato, el precio creo que son 5 euros o cosas así, muy económico. Sigo con cositas de Navidad. Voy a abrir paquetes. Pedí esta otra funda, que yo le tenía echado el ojo hace ya tiempo. Y mirad qué preciosidad de funda. También de Navidad. Mirad qué preciosidad de funda. Yo las fundas de cojines las recomiendo muchísimo en Shein. Todas mis fundas, tanto de Halloween como de Navidad, y todo, siempre las cojo de Shein. Porque salen muy económicas y es nada más, yo tengo ya los rellenos buenos de zarajón, de plumas, y es solamente ir cambiando la funda. Una manera muy económica de cambiar la decoración. Mirad, la parte de aquí, lo mismo es que con el foco, la parte de aquí es como de tela de saco, en tono crema, y trae la foto, o sea, la foto, la flor de Pascua, como de terciopelo en crema, más blanquita en el centro, y estas bolitas doradas cosidas en el centro del todo. Me parece precioso el cojín. Me parece preciosísimo. Así que ya os podéis hacer una idea de cómo va a ser esta Navidad. De cómo va a ser esta Navidad. Seguimos. Pedí esta cortina. ¿Qué pedí? Dos hojas. Pedí dos hojas, pero solo me han mandado una. Y la gracia es que me he metido en la página de Shein y están ya agotadas. Así que no sé, no sé cómo lo voy a hacer. O no sé, si las tendré que no lo sé. No sé qué haré con ellas. Pero las cortinas son muy, muy, muy bonitas. Son como de tela de... de saco, de lino. No, lino no es. Es tela de esta gruesita. A ver si lo podéis apreciar. Esta tela que es gruesita en tono crema con todo el filo de encaje en tono cremita. Yo he pedido la medida de dos sesenta por uno cincuenta. Y bueno, que yo había pedido dos hojas, pero solo me han mandado una. Entonces no sé yo ahora qué haré yo. Aunque es bastante grande. Es bastante grande. La verdad. Bastante grande. Me gusta. Sí. Le podemos dar uso porque es bastante grande. Mirad. Mirad. Bueno, ahí no se aprecia, pero lleva todo el filito con su encaje que me parece precioso. Y por ahí la podéis ver. Es bastante grande. No sé si esto a lo mejor mi mami la puede cortar por la mitad. O creo que la llevaré al pueblo que hay... Tenemos una cortina, o sea, una hoja de cortina que es solamente de una. Y puede quedar muy bonito y muy rústico con esos colores y esa tela. Bueno, más cosas. Ya sabéis por el canal de blog que he comprado sofá nuevo para el salón de arriba y bueno, el salón entero está nuevo, muebles nuevos, sofá nuevo y lo vamos a inaugurar y vais a ver el tour del salón con la decoración de Navidad. O sea, esta Navidad va a ser súper especial y súper espectacular porque no solo vamos a estrenar decoración con colores nuevos, sino que lo vais a ver todo en un salón completamente diferente y nuevo porque lo hemos cambiado. Y bueno, me faltan cosas de decoración, me faltan detallitos, pero poco a poco, poco a poco. Y el sofá que teníamos arriba que era blanco lo bajé al salón que tenemos abajo que es donde voy a decorar tradicional, ¿vale? porque las niñas disfruten y decoren ella y tal. Pues he pedido esta funda de sofá que es... ¿qué talla? Es de cuatro plazas, ¿vale? Porque mi chelón, el que he quitado de arriba, era de cuatro plazas y entonces, ya os lo expliqué por los blogs, pero era de sky, de sky o polipiel blanca y entero se había cascarillado, se había saltado el sky. Y he comprado esta funda de pelito que es en tono crema, muy blanquito porque el sofá es blanco y es de cuatro plazas. Ahí podéis ver el dibujo que hace que hace como unos triángulos y tal y se lo voy a poner por toda la parte de la espalda pues para que no se siga saltando la piel y se siga despellejando y poniendo feo. Entonces le voy a poner su funda, ya tenía funda en la parte de abajo y le voy a poner su funda en la parte de arriba para que se vea protegido. Entonces, pues lo estaréis viendo en un clip cómo queda pero creo que bastante bien. Y bueno, os voy a enseñar, ya me quedan tres cositas de decoración, dos de ellas de Navidad, navideña y bueno, vi este pueblo y me encantó. Mirad que bien protegido, viene en esta caja y viene todo con bolitas como de corcho. Ay, mirad que bonito es. A ver, que no se me rompa. ¡Qué lindo! Mirad, son estas casas con pinitos y con gente y con las luces, lo trae todo. ¡Qué lindo! Bueno, estaréis viendo una foto por pantalla, pero lo voy a intentar enseñar por aquí. Mirad las casitas de barro, los árboles, el Papá Noel, las personas y aquí tiene las luces. Es un pueblito navideño, las figuritas son de como de barro, no sé qué material es, pero vamos, como barro o resina o no sé y tiene como un agujerito para meterle la bombilla de la luz y que se iluminen las casas por dentro. Mirad que bonita es, el pueblo creo que va a quedar muy mono y este quiero ponerlo yo digo en el comedor de abajo. Me parece precioso y me parece bonísimo. Y también de Navidad y tiene también como más o menos el mismo material. Pedí esta base que es como para la comida, pero esta de aquí. La verdad es que tengo que decir que me la esperaba más grande. Y luego lo he metido porque va todo como por pieza en un palo, pero esta no tiene como tope, la tendré que pegar. Yo creo que la voy a pegar toda con pegamento. Y es un arbolito de Navidad, mirad que bonito es también, como de barro. Venía todo muy bien protegido con burbujas y tiene la base en dorada y tiene pues las tres partes. Yo en la foto aparecía como con queso, con jamón, como para poner cositas para comer. También puedes poner bombones y rellenarlo de bombones, de estos de que hacen todos los años el anuncio con los bombones dorados y también pones cositas. Pero yo lo quiero más que nada de adorno y a lo mejor le pondré unos bombones de estos que van envueltos en papel doradito. Pues creo que va a quedar muy mono también en la parte de abajo de la decoración tradicional, como digo yo. Y para terminar, mirad la caja que tengo aquí. Pedí este conjunto de jarroncitos de cristal, de vidrio. Mirad, había en tono transparente y en tono marroncito. Y trae, ¿cuántos trae? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez jarrones. Esto me parece que es la joya de la corona de este haul porque me ha sorprendido para muy bien la calidad, ¿vale? Una calidad muy bonita y tira en un tallado espectacular cada jarroncito. Ahí los podéis ver, trae diez jarrones, todos son diferentes y es como para que hagan una combinación y le pongas ramitas, florecitas y lo pongas todo en una vitrina, que no sé si los pondría a lo mejor en la vitrina nueva del salón. Mirad este por ejemplo que tallado tiene más bonito. Os voy a enseñar otro también por aquí. Son como botellitas, me parecen preciosas. Las puedo utilizar tanto por separado en plan jarroncito o hacer una combinación con todas juntas. Ahí podéis ver otra. Y este tono de marroncito me parece espectacular. Que no sé, también en un centro de mesa, la mesa grande y todos los jarroncitos, unos puestos más para acá, otros más para allá. Uno con una velita, el otro con una florecita, puede también quedar muy mono. Bueno, en la foto estaréis viendo la foto de la web de Shane cómo son, pero así al natural son mil veces más bonitos. Mirad qué tallado, qué tallado tiene, que me parece precioso. Así que esto va a quedar súper bonito puesto en cualquier rincón de mi casa. Me parecen de buenísima calidad y me ha sorprendido para muy, muy, muy bien. Y bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que hayáis estado un ratito conmigo agradable y a gusto, que lo hayáis disfrutado. Os vuelvo a dejar el código de descuento de esta campaña del 11 del 11 que van a tener ofertaza en la página web de Shane, que es, lo vuelvo a decir, BFP 1392 para que hagan un 15% de descuento en toda la página web de lo que queráis comprar. Echadle un vistacillo a las fondas de cojín navideña, a las mantitas de sofá navideña. Merecen mucho la pena, sobre todo las fundas de cojín. Si ponéis Navidad, os van a salir infinidad de cosas navideñas en la web de Shane. ¿Qué os parece el color que vamos a estar utilizando este año? ¿Qué os parece? Ponedmelo en un comentario. Si os vais a unir al carro y vais a decorar este color o sois más de colores tradicionales y sois de cambiar todos los años y cambiando cositas porque os cansáis o si vosotras tenéis una temática a lo mejor tradicional y todos los años vais añadiendo una pieza buena o algo vais renovando y cosas en condiciones porque siempre decoráis del mismo color. Ponedmelo todo en comentarios que quiero volirmear y verlo y leeros. Y nada, chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy que también voy a dejar el enlace de la edición en la cajita de información para que os podáis ahorrar un tanto por ciento y os descuenten por eso, os devuelvan ese casva en vuestras compras que es que todas compramos en Shane, todas compramos en Aliexpress, todas compramos online en Zara, en Pull&Bea, compramos billetes de vuelo para vacaciones, cogemos hoteles, pues con todo eso, todo eso, pues cinco euros de aquí, tres euros de allí, cuatro euros de allí, al final se nota. Y yo la última vez que me pasé el dinero a mi cuenta de banco tenía acumulado 48 euros. Pues oye, son 48 euros que si no te descargas el enlace y es la tontería de darle al botón, muchas veces he hecho compras grandes y cuando le he dado y me he dado cuenta que no lo había activado a Letit Shop, me ha dado un coraje porque me podían haber devuelto en esta compra 10 euros o 12 euros y no le he dado y no le he dado y me araño la cara. Pero bueno, a veces pues se nos olvida, hay que darle, hay que darle al botoncito que se ponga en verde para que os devuelvan el dinero. Y nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, que paséis un feliz domingo en familia, que ya parece que ha refrescado y que ya tenemos pelimantitas y que nada, que nos vemos muy prontito. Estad atentas esta semana porque ya se vienen todos los vídeos de Navidad. Los domingos es día fijo, pero cuando hago vídeo extra suele ser los martes o los jueves. No sé si habrá vídeo nuevo el martes o el jueves y el domingo. Así que estás pendiente, si activáis la campanita YouTube te avisa y te avisa. Elena subió un nuevo vídeo, le pincha y lo ves tomándote un café o desayunando conmigo. Y nada, que muchas gracias por estar ahí un domingo más, que os quiero muchísimo y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besazo y... ¡Chao! ¡Chao!